Buenas chicos, el otro día me di cuenta de que Fornite sacó una nueva actualización y aparte de que no me dejaba jugarla, me percaté que metieron a los fantasmas. Una modalidad que en vez de hacernos disfrutar del juego lo ha empeorado a gran escala, me puse muy triste porque este juego hubo una época que verdaderamente me gustó mucho e incluso me sacó de mi adicción por el LOL. Siempre te tendré un hueco en mi corazón Fornite. Pero hay que admitir que esos años de gloria en los que te divertías con tus amigos jugando unas partidas han pasado o llegado seguramente a su fin. Porque sinceramente yo me aburro jugando partidas normales. Me gusta mucho más jugar creativos, hay más variedad y al final te entretiene más que las propias partidas de Fornite. Las propias partidas de Fornite. Pero ¿sabes cuáles son las razones por las que Fornite ya no es lo que era? Sin más dilatación o como se diga, comienza el vídeo. Número 7, localizaciones con zombies. Creo que soy de las pocas personas que, cuando metieron los zombies, le gustaron. O sea, para un evento de dos semanas me pareció algo novedoso y realmente bueno. Porque a los zombies los matabas de un golpe de pico, salvo los gordetes. Después de matarlos creo que te daban 10 de escudo que está muy bien y encima te daban munición. Además los pilares te daban armas con epicidad y eran fáciles de destruir. El problema es cuando llevas esto al extremo de meterlo en una localización. Contrayendo evidentemente consecuencias. Y una de ellas es un sitio menos al que caer. Por lo tanto, una ubicación menos en el mapa. Y la otra que la gente comienza a cabrearse. Número 6, pisos picados. Tienes una ubicación insignia. Una ubicación que ha hecho que tu juego haya crecido en popularidad. Una ubicación que siempre la tienes poblada. Siempre caía gente, aunque el autobús tocara en mala zona para caer en ese lugar. Una ubicación de la que siempre se hacían memes. Una ubicación amada y respetada por todo el mundo de dentro y fuera del juego. ¿Qué hace Pixames? Destruirla. Tu mejor ciudad o localización, con diferencia del juego. La echas a perder quitándola y reemplazándola por otra que a los dos días era un solar. Nadie caía ahí. Para colmo, en vez de volverla a meter rectificando y dando a entender que saben aprender de sus errores. Perfirieron probar con otras cosas. Algunas mejores que otras, es verdad. Pero ninguna como la primera. Mi pregunta es. ¿Para qué intentas cambiar algo que ya funcionaba exageradamente bien? Nunca lo sabremos. Número 5. Cambiar el mapa. Tengo que decir que en el inicio el mapa me gustó. Tenía pocas zonas originales. Y algunas de ellas eran repetidas y otras pequeñas. Es verdad. Pero el mapa cumplía. Ampliaba la esencia de encontrarse más estructuras sin nombre a lo largo del mapa. Pero el problema es que una vez pasaba el tiempo, el mapa se volvió bastante aburrido. Y esto se debe a que no había ninguna mejora en las mecánicas del juego. Me echaba a lo mejor 10 partidas diarias. Y comenzaba a cansarme. No quería seguir jugando. Y me aburría. Y creo que esto se debe a que los escenarios son un poco irreales y a que había demasiadas elevaciones. Me explico. El antiguo mapa tenía la zona del invierno. El volcán cuando lo añadieron. Y unos pequeños picos pero que no eran necesarios atravesar. Con bordear era suficiente. Esa era la única elevación que tenía el mapa. En este hay zonas que tienes que atravesar por cojones si quieres avanzar. El mapa se ve bonito. Tiene plaña y montañas. Cosa que el otro no tenía. Pero el otro me daba la sensación de que los escenarios estaban vivos. Y eran bastante más creíbles. Al final el tiempo me ha dado la razón. Número 4. Los fantasmas. La nueva incorporación que para mí casi remata Fortnite. Si no teníamos suficiente con los pesados de los zombies. Ahora nos ponen a cazar fantasmas. Ya he hablado de los zombies. Y no quiero entretenerme mucho con este punto. Así que resumidamente diré. Que si ya el hecho de caer al suelo y reanimarte. Estaba un poco roto. Pero era aceptable. Era parte de la esencia del juego. Meter una tarjeta para reanimar. Dices. Bueno venga va. No pasa nada. Es pasable. Está así. Pero puedes seguir jugando con tus amigos. Que tengas otra tercera oportunidad. Me parece ya que nos hemos confundido de videojuego. Y estamos en el Mario Bros. Tres vidas bro. Tres vidas extras. Que además. Puedes ganar estando en fantasma. Por lo tanto hace que el juego sea mucho más fácil. Número 3. Los mechas. Unos robots de 5 metros. Donde podías meterte en ellos. Junto con otro amigo. Uno controlaba el movimiento del robot. Andar. Saltar. Ya sea el balante. Porque te quedan das. Y pegar un zapatazo al suelo. Destruyendo la gran mayoría de estructuras. El otro podía utilizar el arsenal de armas. Entre las que estaba una especie de escopeta de tambor. Y misiles para destruir las estructuras enemigas. Además. Estos robots se podían autodestruir. Básicamente. Como lo cuento. Es una montura demasiado rota. Y es cierto. Cuando salieron. Estaban exageradamente rotos. Pero rotísimos. Además. Caía más de uno por el mapa. Aleatoriamente. Por lo que. No había una lucha por obtenerlo. Era imposible escapar de ello. Lo mejor. Era intentar esconderte. Y rezar. Para que no te vean. La cosa no acaba aquí. Porque. Cuando se dieron cuenta del error. Que habían hecho. Por primera vez. Fortnite o Epic Games. Escuchando a la comunidad. En vez de. Hacerlos desaparecer. Que es lo más lógico. Optan por meterles. Tan nerfeo. Que es imposible. Hacerse. Hacer algo con ellos. Por lo tanto. Eran inservibles. Lo intentaron solucionar. Pero este tipo de objetos. Por llamarlo así. Son. De ese tipo de objetos. Que a la mínima. Que los nerfees un poco. La cagas. Y a la mínima. Que los buffes. Un poquitín. Están rotísimos. Siempre es mejor. Acabar con ellos. Igualmente. Gracias a este transporte. Llegué a odiar. Este juego. Y desde entonces. No le tengo tanto cariño. No le tengo el mismo cariño. A lo mejor. Este puesto. No estás de acuerdo. Ni lo entiendo. Cosa normal. Pero he querido meterlo aquí. Por un motivo. Mucho más personal. No escuchar a la comunidad. Es verdad que Fortnite. Ha escuchado a la comunidad. En algunas ocasiones. Pero realmente. No lo ha hecho. En la mayoría de ocasiones. Y esto se ve. Con las temporadas. Más recientes. Unos ejemplos son. El sistema de emparejamiento. Por nivel de cuenta injusto. El cambio necesario. A las escopetas. Cosa que nadie quería. Y además. Con la corredera y táctica. El juego está bastante equilibrado. Falta de contenido. Y alargar las temporadas. Porque les da la gana. No poner. Salvar al mundo gratuito. No eliminar armas desbalanceadas. Eliminar armas icónicas. Del juego. Ejemplo el barret. Y podría seguir así. Un buen rato. Pero bueno. A continuación. Os dejaré. Algunas. Menciones honoríficas. Para ampliar la gama del. Top. 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 Gracias por ver el video. Número 1. Deja desde el juego. Si la anterior es verdad que es muy crítico el no escuchar a tu cliente, o sea, en este caso serían los jugadores, esto se lleva a la medalla dorada. Porque tu puedes no escuchar a la comunidad si realmente haces movimientos acertados. Ahora, pensar, ¿Cuál es uno de los principales problemas para que la gente deje de jugar a un videojuego que se centra en el multijugador? Exacto, la dejadez de un juego. Había temporadas donde directamente no han metido contenido nuevo. Además, la han alargado más de la cuenta sin añadir nada nuevo. Os pongo el ejemplo de las antiguas temporadas. Cada temporada duraba más o menos dos meses y medio. Si vas añadiendo cosas durante la temporada junto a los cambios iniciales, es imposible que te aburras. Porque siempre habrá contenido. Ahora, pongamos otro ejemplo. Misma fecha, dos meses y medio de temporada. Grandes cambios iniciales. Vale. Supongamos que la alargamos un mes más. Vale. Y no añadimos nada. ¿Qué diferencia hay entre antes y ahora? Que estoy dejando a mi juego porque ya o no me interesa o directamente no lo quiero como antes. Y bueno, dime. ¿Qué te ha parecido el video? ¿Estás de acuerdo con el top? Si es así, estaría muy agradecido si puedes compartirlo y darle like. También, ya que estamos, suscríbete para no perderte ningún contenido nuevo. Espero que te haya gustado el video de todo mi corazón. Y nos vemos en el siguiente. Yo soy Haklet y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!